Hola, soy David Payas, soy español y soy maestro chocolatero. Yo empecé a los 16 años en una fábrica de bombones y chocolates y desde entonces me he quedado aquí ya, en este oficio me he atrapado. Estudié la ciencia y tecnología de los alimentos, poco a poco fui un poco autodidacta hasta llegar al día de hoy que tengo mi propia escuela en España y me dedico a asesorar empresa. De todas las metas conseguidas durante mi carrera, la primera para mí, la más importante fue el Gold Chocolate Master que gané en el año 99, después en el 2007 la Copa de España de Pastelería, pero lo que realmente me ha dado más satisfacción es la aparición en televisión, el programa de Mediaset específico de pastelería, y actualmente colaborador de Masterchef en España. Mi filosofía es democratizar la pastelería de autor y hacer que todo sea muy fácil. Mi consejo para todos estos jóvenes que empiezan y demás es que dejen rienda suelta a su pasión, que sean creativos, a probar cosas nuevas y a no tener miedo al fracaso. Mi meta es democratizar la pastelería de autor y llegar con la pastelería a todos los hogares, que cada uno en su casa se pueda hacer sus propias tartas y que no tengan nada que envidiar a cualquier pastelería a nivel internacional, a nivel europeo. Yo creo que eso es bueno para todos. ¡Arriba Verde, nos vemos pronto! ¡Gracias por todo!